Mi nombre es Miguel Ángel Gómez, estamos en un predio de papayas que le llamamos al nombre Rancho La Cuartilla, es en el municipio de Ixtlahuacán. Estamos en una propiedad de Don Frutioro, México. Esta empresa tiene un aproximado de cinco años que se fundó. Nos dedicamos 100% a puras papayas. Vamos en la empresa mejorando por cuestión de certificación de ranchos. Estamos trabajando con unicuidad, entonces ya estamos liberados con listas verdes para poder producir nuestras frutas a Estados Unidos. Los productos de LIDA fueron unos productos que ya los veníamos manejando, pero de raíz de eso empezamos a tratarlos más, a verlos y a ver qué nos funcionaban, cómo son sus enraizadores. Empezamos a trabajar un producto de LIDA que tienen por ahí, un cobre que nos funciona muy bien, que es el Talo Cooper. Empezamos a tirar también a que las plantas nos duraran un poquito más con unos aminoácidos que tienen ellos, que es algamit, otros productos que tenemos ahí con ellos. Manejamos muchos, unos enraizadores que tienen, que es LIDA Vital y dos, tres productos que tienen ellos de LIDA que nos ayudaron mucho para mejorar nuestros cultivos. LIDA trae por ahí dos productos que nos ayudan mucho a mejorar el crecimiento de nuestras frutas, que eso sí lo tenemos muy marcado y nos ha ayudado muchísimo LIDA a mejorar nuestras frutas, a crecer nuestras frutas, a que tengamos mejor rendimiento en cuestión de kilos. Aplicamos los productos y aplicamos el testigo y sobre eso ya nos sacamos, que en realidad sí nos están funcionando los productos y la verdad nos han dado resultados y así nos funcionan nuestros productos. Creo que los productos de LIDA son caros, pero en costo-beneficio nos dan más beneficio, a lo que, pero de caros sí son caros, pero sí nos dan muy buenos resultados, que al final vale la pena pagarlos. Sí, claro, una buena inversión, los productos de LIDA son buena inversión. Hay dos, hay tres, cuatro productos que usamos al 100% convencidos. A partir de que usamos los productos de LIDA, nos hemos checado gracias a los productos de LIDA, hemos mejorado la calidad de nuestros frutos y el rendimiento en algunas variedades.